La invitada de la semana Enduro TV es la renovada KLX 250 de Kawasaki, que regresa con un diseño actualizado y muchas mejoras en su rendimiento, influenciado por la línea KX de competencia de la marca verde. Como lo dice el eslogan, encuentra un lugar para perderte con el regreso de la mítica KLX 250, una renovada máquina que está preparada para llevarte a vivir el máximo en cada kilómetro, equipada con nuevas características como inyección electrónica, tablero digital, suspensiones invertidas y un nuevo diseño de chasis. Bueno mis amigos arrancamos describiendo un poco esta super máquina de Kawasaki como siempre. Esta doble propósito ofrecerá un rendimiento de conducción espectacular en carreteras asfaltadas y será una fiera para los terrenos destapados, no es necesario ser un experto para ver su potencial. La KLX viene equipada con un motor 4 tiempos de un cilindro tipo Dodge con 4 válvulas. Este motor es refrigerado por líquido con 249 centímetros cúbicos. La potencia declarada en la KLX 250 es de 22.12 caballos a 7.750 revoluciones por minuto y el torque máximo es de 20.8 newton metro a 7.000 revoluciones por minuto. El chasis en la KLX es tubular semidoble en acero. La suspensión delantera es invertida por barras telescópicas de 43 milímetros con ajustes de compresión de 16 vías. La suspensión trasera es por el sistema Unitrack, el famoso sistema de Kawasaki, con ajustes de compresión y ajustes de precarga del resorte. Esta motocicleta cuenta con freno de disco en las dos llantas. El delantero es de 250 milímetros, lobulado, con cáliper de doble pistón. Y el freno trasero es de 240 milímetros, también lobulado, con cáliper de un solo pistón. El peso en seco de la KLX 250 de Kawasaki es de 138 kilogramos. La capacidad del depósito de combustible es de 7.7 litros, que en promedio son 2 galones, ofreciéndole a esta máquina una muy buena autonomía para disfrutar en todos los terrenos. Y ahora les vamos a contar algunas de las características que consideramos se deben de resaltar en esta motocicleta. La KLX 250 cuenta con un nuevo sistema de inyección de combustible, firmado por la marca Cahain, para un arranque más fácil en todas las elevaciones, una economía de combustible mejorada y un rendimiento máximo para los desplazamientos diarios. Algo que consideramos también muy interesante en esta motocicleta es su altura al suelo, la distancia al suelo, la cual es excepcional para hacer frente a cualquier tipo de obstáculos en la carretera. Las suspensiones, que son, en la parte delantera y trasera, ajustables para un paseo más personalizado. También es muy interesante para el colombiano promedio la baja altura del asiento y la ergonomía, que contribuyen a la confianza y comodidad del motociclista. Es indudable el diseño, su cuerpo afilado y agresivo, inspirado en la saga KX de competencia de la marca verde. El precio de lanzamiento para esta motocicleta a marzo del 2018 en Colombia, ojo, es de $17.990.000 pesos. Este valor puede variar según la fecha en la que ustedes están reproduciendo este contenido. ¿Qué tal les ha parecido la nueva KLX de Kawasaki? Esperamos sus comentarios, además los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Facebook, nos encuentran como arrobaendurotv. Y como siempre nos veremos pronto moteros con más contenido de interés para los apasionados por las dos ruedas en Colombia.